Bienvenidos al programa del Dr. Seeds. Hoy vamos a entrevistar a la Dr. Amber. Hola chicos. Hablando sobre la importancia de la buena nutrición y diferencias opciones de dieta saludables. Bueno chicos, hoy día espero que todos estén listos a aprender sobre la comida saludable. Necesitamos tantas vitaminas y todo, pero no solo una comida la tienen todos. Por eso tenemos que comer una diversidad, una dieta cancelada de comidas cada día para tener un balance y ser saludable. Cuando tienes la opción entre algunas galletas o una manzana, ¿cuál debemos escoger? ¿Galletas o manzanas? Manzana. Manzana, ah, exacto. Las galletas no tienen nutrimiento suficiente para sostener a nuestros cuerpos. De vez en cuando también las dulces y las tortas son buenas como un placer, pero no más. Mate, ¿cuál es tu verdura favorita? Sonoria. 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 Sonoria muy popular. Sonoria. Excelente. Y también pepino y brócoli. Por el carne y leche, pescado, pollo, yogur, queso, todos son buenísimos para saludables o no saludables. Saludables. Excelente. Pongalo en el estómago saludable. Qué bueno. La panta. Saludable. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Tocitos no son saludables, qué feo. Muy bien, gracias por mirar el programa Dr. Seeds, todos vamos a aplaudir Dr. Amber.